Checo Pérez vuelve a dar positivo por coronavirus y se pierde el gran premio del 70 aniversario El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, volvió a dar positivo a una prueba de COVID-19 y se perderá este fin de semana el gran premio del 70 aniversario, informó su equipo Racing Point y la Fórmula 1 Racing Point ha informado que Nico Hulkenberg volverá a sustituir a Sergio Pérez en Silverstone después de que el mexicano obtuviera un resultado positivo para COVID-19 se puede leer en el comunicado del serial y en el portal de internet Pérez había salido negativo en una prueba anterior y tenía algunas esperanzas de participar en la carrera de este fin de semana que también se realizará en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña sin embargo el mexicano volvió a dar positivo en una prueba que lo ha dejado fuera de volver a las pistas al menos por ahora Hulkenberg tomará el lugar del mexicano en el Racing Point luego de que previo al gran premio de Gran Bretaña no pudiera iniciar la competencia por una falla de su monoplaza antes de arrancar la carrera La escudería agregó que el mexicano se encuentra bien físicamente y que está en proceso de recuperación Una gran lástima que Nico no pudiera tomar la salida de la carrera el pasado domingo pero todo ese trabajo duro resultará muy útil para este fin de semana Extrañamos tener a Chico con nosotros pero le deseamos lo mejor sostuvo el jefe de Racing Point Otmar Snafair